Un paso más, la Municipalidad de Pérez Celedón logró la adjudicación para que se lleve a cabo el plan regulador de este cantón. El Instituto Tecnológico de Costa Rica será el responsable de trabajar en este importante proyecto. En este momento se está en la formalización del contrato para dar la orden de inicio. Así es, ya tenemos la adjudicación en firme, dicha adjudicación pues es a la fundación del tecnológico, o sea del Instituto Tecnológico, el TEC como tal. Y a partir de esto pues siguen los formalismos a nivel de contratos, refrendos, si aplican, para pues que ya inicien labores ya formales, en este caso los señores del TEC. ¿Podría comenzar este año, dependiendo? Sí, sí, claro, sí, sí, ya la formalización de contratos, eso es muy rápido, además que es trámites meramente legales y de contratos y esperamos que en el corto plazo pues estaremos ya dando la orden de inicio formal de labores. En Pérez de León corren para que no les afecten las regulaciones que estaban, entre ellos los estudios hidrológicos que tienen un valor de 800 millones de colones y que el gobierno dio una veda para que no sean incluidos. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Pues bien, toda una lucha, ¿verdad? Porque, a ver, desde que iniciamos en la administración anterior pues veníamos rescatando el producto que en otro momento se hiciera, ¿verdad? 2008, 2009. Luego viene un impasse donde a nivel de gobierno central el tema de Senara, el tema del INBU, los estudios hidrológicos que son sumamente caros y complejos, se da un impasse en esa línea. El gobierno ordena un poco el tema de que no anduviese compitiendo el Senara con el INBU. El INBU más bien se suma en una actitud de acompañamiento. Firmamos un convenio de acompañamiento de asesoría que es lo que nos lleva a que hoy pues ya tengamos adjudicado nuestro plan regulador, esperando que ese acompañamiento del INBU en las instancias que luego hagan falta, el propio INBU, el mismo CETENA, pues sea un camino fácil para que tengamos pronto un plan regulador como el Cantón pues lo merece. Cabe indicar que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La empresa que sea contratada tendrá 15 meses para la finalización de los trabajos. Tendrá en primer lugar que elaborar los IFAS, que son los índices de fragilidad ambiental. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada 5 años se podrá actualizar. El trabajo para este nuevo plan se comenzó hace 5 años con la recopilación de la información. Como parte del proceso se incluyó la participación ciudadana, que será obligatorio para la empresa que sea adjudicada llevar a cabo tres ciclos de talleres por cada uno de los distritos y grupos sociales organizados. Estos se harán al finalizar la fase de recopilación de datos, análisis y diagnóstico, luego de la fase de pronósticos y al finalizar la fase de la propuesta. El Consejo Municipal tendrá una amplia participación y tendrá que conocer sobre estos informes, por lo que esperan que esta vez no se fracase. Tras el fracaso años atrás por tener un plan regulador nuevo, nuevamente Pérez Celedón se encamina a tenerlo, acorde a las necesidades del Cantón. Tras el fracaso años atrás por tener un plan regulador nuevo, nuevamente Pérez Celedón se encamina a tener un plan regulador nuevo, nuevamente Pérez Celedón se encamina a tener un plan regulador nuevo.